Maribel Guardia es mi hermana del alma y el otro día le estaba enseñando tu música y le dije mira este chico como canta de bonito y muchas de las cosas que me recuerda es la música de Joan yo sé que tú eres un gran admirador de Joan Sebastián y me dijo que grabe un disco, que grabe un disco homenaje de las canciones de Joan, ¿cuál es la que más recuerdas así con el corazón y que te gustaría echarnos un coyotico aquí? para mí sería un honor hacer un homenaje a Joan, hay muchas canciones de Joan que me gustan pero cruzaré los montes, los ríos, los valles, por irte a encontrar, salvaré a tormentas, ciclones, dragones, sin exagerar por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado aquí hay otra noticia, aquí hay otra noticia, ¿qué fue lo que estaba pasando ahí en esa canción? lo trabajó, yo nada más escuchaba lo estabas echándole los perros yo no yo nada más le presté mi oreja para que cantara es muy fascina muy linda tiene una relación preciosa con su esposa Paola también y canta muy lindo su mujer también y hace duetos muy bonitos así que este será un gran año para Jessy y ojalá que te vaya muy bien en México porque te lo mereces ojalá que le vaya bonito ¡qué lindo! ¡qué lindo! bueno